Fueron unas vacaciones geniales. Vinimos todos muy felices, ¿a que sí? Pues que estuvimos muy bien porque los niños allí en Cambril Park tienen muchas actividades y se distraen mucho y también para los padres va muy bien relajarse porque son momentos de vacaciones que tenemos que disfrutar todos. Sobre todo les gustó mucho la mascota, el parqui, que están con el parqui que no veas los dos. Y bueno, la verdad que si podemos repetiremos otro año. En la zona donde estuvimos, la mayoría de las parejas tienen niños pequeños de la edad de ellos y la verdad es que hicieron un buen grupillo y quedaban por la mañana, por las tardes, en todo momento para ir a la piscina, ir a las actividades y la verdad que es un recuerdo que llevaran muy bien ellos. Se lo pasaron súper bien, ellos y nosotros. Lo que más me gustó de Cambril Park fue el parqui y hacer amigos. Nos gusta tener una semanita con ellos y disfrutar de ellos y a ellos les encanta porque ya está, sobre todo el mar, que es más grande, ya está pensando este año dónde vamos. Pues con el pequeño, en las piscinas, todo el día no quería salir, una piscina, la otra, la de los elefantes con los chorros, las tortugas, tirándose de los toboganes. Ha estado jugando con niños, con niñas, con pelota, con su hermano. Genial. Por la noche en la cena, el parqui, bueno, impresionante. Nos íbamos al restaurante y él nada de verdad, viendo las actuaciones. Con el muñequito, perfecto. O sea que el año que viene repetiremos, seguro, vamos. ¿Repetiremos el año que viene? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a repetir. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado de aquí? El parqui. ¿Y qué más? Todo, Gerardo. ¿Y las piscinas no te gustan? ¿Las piscinas? ¿Las piscinas? ¿Qué tienen las piscinas? Toboganes. ¿Y qué más? Me ha gustado todo y quiero volver.